Bienvenidos a la casa del Señor ¿Están contentos? O voy a hacer una pregunta O los despertamos de la cama Porque estaba rica la tarde para dormir un ratito, ¿verdad? Pues les quiero dar la bienvenida una vez más Y como siempre otra vez tenemos caritas nuevas aquí Había visto una la semana pasada Y hoy tenemos visitantes A los cuales les damos la bienvenida Bienvenidos a este lugar Les voy a mostrar algo A este lugar donde la presencia de Dios se manifiesta Eso es a lo que venimos A buscar su presencia Eso es a lo que nosotros Preparamos nuestros corazones Para ofrecerle lo mejor a Él Lo mejor de nuestro corazón No lo mejor externo Porque tal vez por fuera parecemos Santo, santo, santo Pero por dentro Nosotros aquí venimos a desnudar nuestra alma Ante su presencia A empezar a derramar nuestra adoración Nuestra exaltación Al Rey de reyes y Señor de señores Aquel que vive y reina por todos los siglos Aquel que aún sigue haciendo milagros Aquel que levantó Aquel paralítico Pero aquel que pagó un alto precio en la cruz del Calvario Su nombre es Jesús Y como no ofrecerle nuestros corazones Como no ofrecerle nuestras vidas a Él Si el lugar que Él tomó Era el lugar que te correspondía A ti Y a mí Y la única razón Por la que Él no se bajó de esa cruz No fue porque estaba clavado Fuiste tú Fuiste tú Él estaba pensando en ti diciendo Esto que empecé Lo tengo que terminar Por ti Por ti Por ti Por mí Y por ustedes Y no tenemos con qué dinero Pagar ese sacrificio Y lo único que desea es Nuestros corazones Nuestra adoración Nuestra exaltación El tributo que tienes ahí dentro de ti Hoy es el tiempo De que se lo ofrezcas a Él Porque hasta el día de hoy Él se sigue preocupando Por ti Y por mí Bueno No preocupando Teniendo cuidado de nosotros Y Él te ve como lo más preciado Como su tesoro escogido Como su linaje Como una piedra preciosa Y Él no lo dice en su palabra Hay de Aquel Que toque a uno de mis ungidos Porque son como la niña de mis ojos Y nosotros somos esos escogidos Esos elegidos por Él Y así es que en esta tarde Te quiero invitar a que te pongas en pie Y si tienes adoración para Él Si tienes exaltación para Él Simple y sencillamente allí Con tus ojos cerrados Empieza a agradecerle Empieza a ofrecerle tu corazón Empieza a decirle Señor Aquí estoy He venido en esta tarde Para ofrecerte lo mejor de mí Para ofrecerte lo mejor de mi corazón La alabanza y la adoración De la cual tú eres digno Hoy te la ofrezco a ti Porque nos levantaste A muchos de nosotros Cuando estábamos en el piso En el polvo Y tú extendiste tu mano Y nos diste un nuevo amanecer Nos diste una oportunidad Más Cuando nadie creía en nosotros Tú abriste tus brazos Y nos diste la oportunidad De correr a ti Y alabarte Adorarte Adorarte Abrazarte Y sentirnos amados por ti Es por eso que en esta tarde Te ofrecemos nuestra adoración Te ofrecemos nuestra alabanza Porque eres digno Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mí, me amaste 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 a más que a mi vida más que a mi vida más una vez más te amo te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida y me diste nombre yo soy tu niña La niña de tus ojos Que se escuche tu voz para con él Que me amaste a mí Y me diste el nombre Que yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Vamos, díselo Y me diste el nombre Que yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Que yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Que yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y nos dice el nombre Y nos dice el nombre Que yo soy tu niña Y nos pusiste el nombre Que yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Que yo soy tu niña Muchas gracias Señor Porque no le agradeces Allá en tu lugar Le dices Porque Señor Me hiciste parte De tu hermosa familia Y no tengo otra forma Más como de agradecerte A ti Que mi canto Que mi corazón Derramado ante tu presencia Recibe la gloria Recibe la honra Y el tributo Te amamos Señor Te amamos precioso Jesús Te amamos Señor Recibe nuestra adoración Jesús Recibe nuestra exaltación Que tu Santo Espíritu En este lugar Descienda Y nos llene Y nos acaricie Y que juegue con nosotros Porque somos tus niños Tus niñas Y estamos necesitados Y estamos necesitados De ese abrazo Precioso Jesús Digno 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 Eres tú Porque no levantas Tus manos Al cielo En esta dirección Y le dices Vengo a adorarte A ti Señor A exaltarte Y levanto Mis manos En señal De rendición Ante ti Recibe Recibe mi adoración Y mi alabanza Recibe Lo que te ofrezco Hoy Digno Si Señor Digno eres Digno eres Digno 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 Oh sí Señor A ti Señor Digno es el Poder Santo Santo, Santo eres Y levantamos Digno es el Poder Cordero Santo Santo, Santo es Él Levantamos Nuestra alabanza Al que en el trono está Digno es el Poder Santo, Santo es Él Levantamos Nuestra alabanza Al que en el trono está Digno es el Poder Santo, Santo, Santo es Él Levantamos Nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación La creación hoy canta La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre Por siempre y siempre Y siempre Santo, Santo, Santo Eres tú Jesús La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Eres digno Señor Digno es Él Cordero Santo Santo, Santo Es Él Levantamos Nuestra alabanza Al que en el trono está Digno Digno es Él Cordero Santo Santo, Santo Es Él Levantamos Nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá La creación hoy canta La creación hoy canta Y damos gloria a Ti Tú eres digno Por siempre y siempre Santo Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Y damos gloria a Él Y damos gloria a Él Santo, Santo, Santo Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Podrías cantárselo Podrías cantárselo a Él Que se escuche Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá Es para Ti, Jesús La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Santo, Santo, Santo Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre y siempre Dale fuerte el aplauso Dale fuerte el aplauso Dale fuerte tu aplauso Dale fuerte tu aplauso Dale fuerte tu adoración Y tu alabanza al Rey de Reyes Aleluya Recibe la Señor Recibe la Señor Amén 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 Buenas noches pueblo Pueden tomar asiento ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Qué gusto Tener a cada uno De ustedes con nosotros Vemos unas caras nuevas Gracias por visitarnos En esta noche En esta noche yo quiero compartir con ustedes Un versículo En preparación para levantar las ofrendas y los diezmos Y se encuentra en tercera de Juan Versículo 2 Y dice así Amado Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma La prosperidad bíblica se aplica a todas las áreas de nuestra vida A lo espiritual, a lo físico, a lo emocional y a lo material Está claro en este versículo que Dios quiere prosperar a sus hijos Y le damos gloria a Él Ahora toma tus ofrendas y tus diezmos y vamos a presentárselas al Señor Padre celestial, bello, hermoso eres Te glorificamos, te exaltamos Señor Gracias porque tú has hecho un día y una tarde tan bella y tan hermosa Gracias porque nos has permitido estar aquí en esta tarde Señor Gracias por tu provisión porque nunca nos falta Señor Y gracias porque tú anhelas vernos prosperar en cada área de nuestras vidas Ahora recibe nuestros diezmos, recibe nuestras ofrendas Te las entregamos a ti Señor en adoración En el nombre de Jesucristo, amén Cujeres pueden pasar, hushers Se me pasó un anuncio Quería enseñarles este anuncio que hizo la iglesia Y está anunciando los servicios que tenemos los domingos A las cinco y media de la tarde Y también dice aquí que tenemos escuela dominical Los domingos por la mañana a las nueve y quince Y luego en el otro lado son los servicios en inglés Que tenemos a las ocho de la mañana y a las diez y media de la mañana Y tenemos más de estos anuncios atrás Y queremos que tomen, tomen unos anuncios extras y compártelos Compártenlos con sus vecinos, con sus conocidos Y vamos a invitar, vamos a invitar porque queremos, queremos ver Almas salvadas, almas ganadas para el reino de Jesucristo Gracias hermanos Dale la gloria al Señor ¿Cuántos están contentos en esta noche? Hay un coro, hay un coro Bien antiguo Que se llama Paz, cuán dulce paz Y una de las partes de ese coro dice Que sólo los amados de Dios pueden entenderlo a Él Y esa es una verdad ¿Sabías tú que tienes la capacidad de levantar a Jesús de su trono? ¿Sabías tú que Jesús dice en la palabra que está sentado? Dice que no está parado, está sentado a la derecha del Padre Pero sabías tú que una persona tan insignificante como yo Tiene la capacidad de levantar al Rey de Reyes y Señor de Señores De ese trono Tú también tienes esa capacidad Y sabes que lo has hecho Levantarse de su trono y descender a este lugar Por la simple y sencilla razón Que le estás adorando y alabando Yo te voy a invitar a que te pongas en pie una vez más Y que ahora no solamente Ya que está en este lugar Ya que está el Señor en este lugar Le ofrezcas a Él tu mejor alabanza y tu mejor adoración Amén ¿Por qué no le das un aplauso al Rey si estás contento en esta tarde? Amén Y vamos a decirle al Señor Señor Recibe Nuestra alabanza Y nuestra adoración Si yo quiero ver algo que nunca he visto Tengo que hacer algo que nunca he hecho Y en este lugar Escúchame En este lugar Tenemos ya cinco servicios Y nunca hemos hecho Esto que les voy a decir Quiero que pasen al frente Quiero que pasen al frente Suelten la silla Y dale la gloria a Él Porque esto Es una muestra De que ya estando el Señor En este lugar Le vamos a ofrecer Nuestra alabanza Y nuestra adoración ¿A cuántos de ustedes Les gusta danzar en el Espíritu? Entonces A aquel Que tiene ese corazón Para danzarle a Él Lo puede hacer con libertad Porque dice la palabra de Dios Que donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Y nosotros somos libres Y vamos a darle Lo mejor de nuestras vidas Si no puedes Si no puedes darle alabanza A la adoración Simplemente levanta tus manos Y vas a ser parte De lo que el Señor Está teniendo allí En sus binoculares Mira Él me está alabando Mira ella me está exaltando Mira que Él está danzando Así que si quieres ser parte de Él Vamos a hacerlo en esta tarde Pueblo Dale fuerte el aplauso a Él Te alabamos a ti Jesús Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Pueblo unido pide hoy Pueblo unido pide hoy Su libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parte en dos Inúndanos en el desierto Brota en el desierto Brota en el desierto Vida soplazo en el desierto Osana al rey de salvación Osana al rey de salvación Osana al Dios altísimo Osana a Jesucristo Jesucristo es rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Pueblo unido pide hoy Su libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Y que el cielo separe en dos Inúndanos en el desierto Brota en el desierto Brota en el desierto Mira soplazo en el desierto Osana al rey de salvación Osana al Dios altísimo Osana a Jesucristo Jesucristo es rey Osana al rey de salvación Osana al Dios altísimo Osana a Jesucristo Jesucristo es rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Pueblo unido pide hoy Su libertad y salvación Armanos con tu valor Armanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Y que el cielo separe en dos Inúndanos en el desierto Inúndanos en el desierto Brota en el desierto Dios mío Mesa Fantana Osana Rey de salvación Osana Dios altísimo Osana a Jesucristo Jesucristo es rey Osana al rey de salvación ¡Gracias por ver el video! 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 Recibe, 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 recibe. Y te decimos a ti Señor muchas gracias, muchas gracias por tu presencia en este lugar, muchas gracias Señor, muchas gracias. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? Dale fuerte el aplauso al Señor. Señor recibe la honra y el tributo en esta noche, recibe Señor nuestra exaltación. Y es por eso que a ti te damos toda la honra, toda la gloria y todo el tributo. Porque sabemos que estás en medio de nosotros Señor. Esto no puede ser posible sin tu presencia. Recibe nuestra exaltación y nuestra alabanza. Dale fuerte el aplauso al Rey. Dale fuerte el aplauso al Rey. Dale fuerte el aplauso al Rey. Y dale gloria, dale gloria, dale la gloria, dale la gloria. Aleluya. Aleluya. Te alabamos Señor, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras. Es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, fue tu mujer, fue tu cruz. La que me salvó, me rescató, un momento allí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Vamos que se escuchen tus voces. Gloria, gloria, gloria. A ti Jesús, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, oh cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras. Es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Fue tu poder, fue tu cruz. La que me salvó, me rescató, un momento allí, nos dio libertad. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, cántalo fuerte. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Juan mi Jesús, oh cuán hermoso eres Jesús. Díselo a Él, son tus palabras. Fue tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Fue tu poder, fue tu cruz. La que me salvó, me rescató, un momento allí, nos dio libertad. Cántalo fuerte. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te damos gloria, Señor. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Recibirá. Te doy gloria, gloria. Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Existe Rey por siempre, con una corona de espinos, existe Rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, cántalo fuerte. Firmen la gloria, gloria, a ti Jesús. Dale la gloria, 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 dándame a leer el pueblo. Te doy gloria, gloria. Fuerte. Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Porque no levantamos todas nuestras manos en este último canto Y le damos gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, yo te doy gloria Yo te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y recibe la honra Te doy gloria, gloria A ti Jesús una vez más Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria ¡A ti, Jesús! ¡Aleluya! 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 Te alabamos, Jesús Muchas gracias, Señor, por permitirlos Ofrecerte la gloria de esta manera Muchas gracias, precioso Espíritu de Dios Por moverte de esta manera en este lugar Te exaltamos, precioso Te exaltamos, digno Te exaltamos, Señor de señores Porque eres nuestro Dios El Dios de nuestra familia De nuestros hijos, de nuestras esposas Esposos De nuestros padres Y declaramos y confesamos Que aún de aquellos Que no han sido alcanzados Por el Señor en nuestras familias Van a venir rendidos A sus pies Para darte toda la honra Y toda la gloria Recibe el agradecimiento, Señor De nuestros corazones Amén 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 Es precioso estar en la presencia De nuestro Padre Celestial Reconociendo Reconociendo que Él sigue buscándonos Reconociendo que Él No se da por vencido En esta noche En esta noche Está aquí Él nos ha motivado Nuestros corazones Para venir a estar aquí En su casa En esta tarde Qué especial Es alabar a Dios Y salir un poquito Fuera de lo que Normalmente experimentamos A Él le agrada A Él le place Él se mueve The Lord rejoices When we're able To get out of our comfort zone And to praise Him In a little different way So I'm grateful To the Lord For that tonight Mi deseo es Predicar hoy En español Lo más que se pueda Porque este es El servicio en español Pero si necesitas Ayuda en entender Alguna cosa Hazte amigo De tu vecino Para que te ayude A entenderlo O si no Levanta tu mano Y pausaré Porque no tengo Problema en eso Queremos alabar Al Rey de Reyes Al Señor Señor Le doy gracias a Dios Por los músicos Por el equipo Que está atrás Trabajando Para que te transmita Este culto Este servicio A través del mundo A través del enlace Del sistema Y del internet Estamos en vivo Fluyendo Sé que hay gente En México Que lo está viendo Que nos está acompañando Lo declaramos Bendición para ellos Y a toda otra persona Que nos esté acompañando Que especial es saber Que podemos venir Estar en la presencia De Dios Seguimos Que Dios Nos sigue buscando El Señor No me ha dado libertad De moverme A otro tema Porque dice Mi pueblo Tiene que saber Que yo nunca Voy a dejar De seguirte Nunca voy a dejar De buscarte Para enamorarte Más de mí Y el Señor Lo exhibió En lo que sabemos Que se dice En la cruz del Calvario Demostró Su amor Para con nosotros Gracias a Dios Por ello Vamos a Seguir en su presencia Mi oración Es simplemente De que podamos Nuestros corazones Y nuestra mente Nuestras emociones Y nuestra voluntad Rendirse lo suficiente Para que el Espíritu Santo Se mueva En nuestras vidas Y nos lleve A entender más El mensaje Que tiene Para nuestra vida En esta tarde Vamos a seguir En Mateo 11 28-29 Van a poner Los versículos Está en inglés En el lado Es en inglés Over there In the smaller screens En español En frente Para seguir Los que quieran Entender Ahí tienen De que entender Dice en el 28 Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré Descansar Hablamos La semana pasada Y anterior Que Dios nos llama A descansar en él Y poder Vivir una vida Dependiendo de él Cuando la plataforma Es en un descanso La posibilidad La posibilidad De que Dios Puede mover Y hacer Lo que él Quiere hacer Se incrementa En nuestras vidas Vamos al 29 Mateo 11 Dice Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y soy manso Y humilde De corazón Y hallaré Descanso Para vuestras Almas Es interesante Que Jesús Dijo Llevad mi yugo Sobre vosotros Y lo describí La semana pasada Cuando un yugo Se pone Sobre dos Toros Grandes Para trabajar La tierra Y ese es Algún aparato Fuerte Pesado Que produce Ese animal Que tiene que obedecer Y solo moverse Con las limitaciones De ese yugo Dios A través de Jesucristo Nos ofrece Un yugo Que él dice Que es fácil Porque no es Pesado No es No somos nosotros Los que lo cargamos Es él El que lo carga Simplemente quiere Que vengamos A la par de él El yugo Cual el señor Se refiere Es el que se está Viendo en la pantalla En este momento El yugo De Jesucristo Es simplemente Es aprender A caminar Con el maestro Y dejar que el maestro Venga y ponga Sus manos Sobre nosotros Y sea él El que nos guíe Y nos lleve A todo Verdad Lo bello Es que nos ha dado A su Espíritu Santo Para reconocer Que a través Del Espíritu Santo Jesús vive En nuestros corazones Y se manifiesta En la manera Que él place De darnos Lo máximo De sí mismo Cuando dejamos Que Jesús Venga Y ponga Su brazo Sobre nosotros En ese momento Ya no somos Dos Somos uno Caminando Y él es el que dirige En el día De hoy Batallamos Mucho Porque se nos Olvida Que hay que Tomar un poquito De tiempo Y decir Jesús Ven y pon Tu yugo Sobre mí Dice Jesús Toma Yugo Y póntelo Así que esto Estamos Recapacitando Lo que habíamos Hablado Las últimas Semanas Y vamos A movernos Al tema De hoy Que se llama La cruz De Jesucristo Porque Él dice Hay una cruz Que hay que cargar Y dirás ¿Cuál cruz Tengo que cargar? Jesús Ya la Cargó Y él fue Colgado en ella Pero es porque Él fue colgado En esa cruz Es que podemos Nosotros Cargar una cruz Vamos a Marcos 8 Versículo 34 38 Donde la palabra De Dios Dice Y llamando A la gente A sus discípulos Le dijo Si alguno Quiere venir En pos de mí Niegue a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Cuando él Dice Niegue a sí mismo Simplemente Está hablando De rinde Tu voluntad Hacia mí Y Caminaremos Juntos Dios Nos dio Ha dado El poder De escoger El poder De decidir Que nos agrada Que queremos Hacer O que no Decisión Y Jesús Lo reconoce Pero él Está llamando Diciendo Si alguno Quiere venir En pos de mí Niegue a sí mismo Tome su cruz Y sígame El 35 Dice Porque todo Al que quiera Salvar su vida La perderá Y todo aquel Y todo aquel Que pierda Su vida Por causa De mí Y del evangelio La salvará Dice Que difícil Es decir Perder Nuestra vida Hubo un tiempo Que yo batallé Con esa frase Decidí ¿Cómo que Pierdo mi vida Para poder Ganarla? Pero la realidad En la vida Que Dios nos llama Es simplemente Es un rendir Es un decidir No soy yo Sino que Cristo Vive en mí Así que ya no vivo yo Ya no soy el que reino Sino el que está En el rey de mi corazón Es el que nos transforma Y nos lleva más Él nos llama A experimentar Ese Dar su vida A la voluntad de Él Es necesario Aceptar Que lo que Jesús Logró En la cruz del Calvario Resultó En que Él Pagó Todo En la cruz del Calvario Cuando lo entendemos Y aceptamos Que necesitamos Venir a la cruz De Jesús Y recibir El Evangelio De Jesucristo Es que verdaderamente Comenzamos Ya no Enfocarnos En nosotros mismos Sino que nos Enfocamos en Él La cruz de Jesús Es no es pesada Porque requiere Que dependamos De Jesucristo Y no de nosotros Mismos Por eso que dice En el 36 Porque ¿Qué aprovechará El hombre Si ganara Todo el mundo Y perdiese Su alma? En realidad ¿Qué es tu alma? Si Lo que piensas Lo que sientes Y aún las acciones Que tomas Es donde La parte de tu vida Que es tu alma Es tu identidad Es quien tú Te mueves En ese momento Tenemos que reconocer Que esa alma Está siendo transformada Por medio de Jesucristo Conforme caminemos Con Jesucristo Donde luchamos Es cuando quitamos Nuestra mirada De Jesús O cuando le decimos Señor Quita tu brazo Porque me estás Estorbando Y creo que Hemos tenido momentos Así En de que Quizás Inconsciente Lo hemos hecho Porque hemos enfocado En otras cosas O en otro Pensamiento Que no es Un pensamiento Que ha sido sometido A la voluntad de Cristo A la mente de Cristo Para transformarnos Para rellenarnos Y para darnos Su paz En mi vida He aprendido Gracias a Dios Y estoy aprendiendo Cada día Y a veces cuesta Es vivir Y procesar las cosas A través de la paz Del Espíritu Santo En lugar de lo que yo pienso Lo que yo siento Y lo que yo quiero hacer ¿Por qué? Porque si tengo Una decisión difícil Y tengo que traer Algo Mi intención De Dios Es llamarme A que se lo traiga A Él Cada día Y es a lo que vamos El 37 Dice Oh que recompensa Dará el hombre Por su alma Hay hombres Que están en el infierno Arrepentidos De que cuando tuvieron La oportunidad De conocer a Jesucristo Y simplemente Rendirse a Él No lo lograron Y están viviendo Una eternidad No agradable Pero el Señor Pero el Señor Nos llama A caminar En pos de Él Y dice en el 38 Porque al que se avergonzara De mí Y de mis palabras En esta generación Adúltera Y pecadora El Hijo del Hombre Se avergonzará También de Él Cuando venga En la gloria De su Padre Con los santos ángeles El caminar Y tomar la cruz Que Jesús nos llama A cargar cada día Es simplemente Depender de Él Y recibir Lo que Él ya logró En la cruz del Calvario I'm going to clarify That for a minute We This is a very Important point In the walk With Jesus Christ It is very easy To accept That He died For us But we don't Always understand Or receive The fullness Of what that Dying on that cross Meant What He bought For you and me And what He has given To us freely And we gotta get it No entendemos En veces En estos momentos En lo que la cruz Nos ha comprado Dirás ¿Qué compró Jesús En esa cruz Que yo quiero? Jesús compró Tu identidad En esa cruz Compró el derecho De poder Que tú te puedes Llamar Hijo de Dios A través Por medio De Él Él rindió Todo En esa cruz Jesús Brónde Nos En la cruz So that we Could be His inheritance For God Hay puntos De que Requiere Que rendamos Nuestra voluntad Que es nuestra mente Nuestras emociones Pero en la voluntad Es simplemente Aceptar Que Me niego A lo que yo quiero hacer Si no quiero hacerlo Quiero vivir Conforme a la voluntad De Dios A través Por medio De Jesucristo El cargar Nuestra cruz Diaria Nos llama A esa postura De que En el momento De decisión Lo único Que se requiere Es pausar Dime ¿Cuánto nosotros Batallamos En pausar? Yo batallo Es impulsivo A correrle Vamos Hasta adelante Dios Que tienes Que más sigue Pero nos llama A depender De él Nos causa A pausar Cuantas decisiones A veces Al haberla tomado Nos cuesta Las consecuencias Porque si solo Hubiera pensado Un poquito más O si solo Hubiera traído Al Señor Primeramente Me hubiera evitado Este dolor De cabeza La cruz Llama Al compartir Nuestro diario Vivir Con Jesucristo La cruz Nos compró Que podamos El acceso De orar A él Y conversar Con él Para lograr La dirección Del Espíritu Santo En nuestras vidas Dirés ¿Yo tengo El Espíritu Santo? Sí Él fue dado A través del Padre Y a través del Hijo Y es para que Podamos vivir No solo De nuestra dependencia Sino de la voluntad De Dios Por medio De Jesucristo Y por medio Del Espíritu Santo Tomar nuestra cruz A veces requiere Que pasemos Por situaciones No muy agradables A veces Nuestro cuerpo Va a reaccionar Y va a haber Enfermedades Vemos Algunos de nosotros En esta tarde Que estamos doliendo En alguna parte De nuestro cuerpo Pero el Espíritu De Dios Está aquí Para sanarnos Ya comenzó Esa obra Simplemente requiere De que tomemos Esa cruz De que me duele Esto Pero yo voy A ir al médico Que se llama Jesús primero Y si él me manda Al médico humano Pues allá voy A dar también Pero ese hombre O esa doctora No va a trabajar Sin que Jesús Te dé por medio El cargar la cruz Es un estilo De vida Que transforma Es un estilo De vida Que da propósito Dirección Y verdaderamente Vida El mundo Lucha en el día De hoy Porque no tiene Vida Está buscando Vida Queremos vivir Solo tengo una vida Y la quiero vivir A lo máximo Tenemos Familiares En nuestros hogares En nuestras familias Que preguntarán ¿Por qué No quieres Aceptar las cosas De Cristo Si tienes una madre Que ora por ti De día y de noche? Muchos de nosotros Estamos en el Reino de Dios En este momento Simplemente Porque hubo una abuela O una madre Que se la pasaba Durante la noche Llorando y guimiendo Pidiéndole a Dios Lo mejor para nosotros Señor rescátamelo Porque no sé Dónde ande No sé con quién ande Y no sé En qué líos anda Pero Dios dice La oración Siempre es la misma Señor rescátalo Dónde está Es nuestra naturaleza De querer lo mejor Para los demás Pero cuesta Esa cruz Que esa abuela Esa cruz Que esa madre lleva Y a veces Los padres También la llevamos Sin que decir mucho Que la llevamos siempre Pero la realidad Es ejercitar una cruz Es ejercitar una vida Que depende de Dios Y que está disponible a Él Esa cruz Es tuya Y es mía El mundo camina Con una cruz Todo el tiempo Y ahí se dice Seguir a Cristo Es un estilo de vida Se mira Difícil y duro Pero yo he entendido Y nunca se me olvida El día que Él me dio Ese mensaje Hace muchos años Y lo estoy guardando Para el tiempo De Easter De Pascua Para orar Pero voy a dar Un avance En este momento Porque se aplica En este día Cuando Jesús Iba cargando la cruz Hacia el Calvario Al monte Calvario Fue después De tres días De toda una semana Estar siendo golpeado Abusado Su cuerpo Hecho pedazos Una corona De espinas Forzada En su cabeza Ya estaba En un punto débil Físicamente Donde Él no podía Lograr nada Y aún así Lo mandan Que cargue la cruz Pero llegó Un momento Donde ya no podía Más Y Dios Tuvo compasión Y obró A través De un soldado Romano Dice Tú Toma su cruz Y cárgala Esa persona Se llama Simón De Alexandria Él había escuchado De Jesucristo De lejos De sus milagros Sus maravillas Pero el Jesucristo Que él había escuchado No se parecía Al Jesucristo Que estaba cargando Esa cruz Ese Simón Tuvo que decir Él no tuvo La opción De escoger Bueno Sí Y no Nosotros Tenemos la opción De seguir a Cristo O no seguir a Cristo Pero en ese momento A ese Simón Le ofrecieron Una frase Tú tienes que Cargar esa cruz Samuel Alexander Was forced To carry that cross Solo había Una opción Obedecer O ser O los romanos Lo mataban Pero hay algo Interesante Que aprendemos A través de esta lección En Simón Cuando él baja Y va A recoger Esa cruz Los comentaristas Dicen que Fue un hombre Fuerte Y grande Posiblemente Era un hombre Moreno Duro Que sabía Y que lo escogieron A él Porque él estaba fuerte Pero es interesante Pero es interesante Que cualquier hombre Por más fuerte Más grande Y poderoso Que se sienta Siempre tiene que llegar Al punto en su vida Que va a tener que Confrontarse con Jesucristo Y va a tener que Doblar rodillas Y al doblar rodillas Va a tener que Confesar Que el hombre Que está viendo Es Jesucristo Y nadie más Y que él tiene que Tomar esa cruz Y levantarla Cuesta Cargar una cruz Y Simón Le acostó Ese día Quizás Ese Simón Que debería De haber cargado Esa cruz Era Pedro Pero estaba Escondido En otro lado Porque estaba Avergonzado De haber Negado A su Señor A veces Nos encontramos Fuera de combate Porque le hemos Negado A nuestro Señor En nuestras vidas Porque en el momento Se sentía algo bueno Pero ese Simón No tenía esa opción A él lo pescaron En un momento Que en su mente Él supo Y sentía en él Que estaba en el lugar Equivocado Que no tenía negocios De haber andado ahí Y mira lo que le pasó Por haber llegado por ahí Que no tenemos momentos así En nuestra vida Que nos sentimos Que estamos En el lugar equivocado En el momento equivocado Y ahí estamos Pero hay algo interesante De tomar esa cruz Cuando ese Simón Dobla rodilla Y se levanta Y comienza A cargar esa cruz Se da cuenta Se da cuenta Se da cuenta De algo Que él la tenía Que recoger Y ponérsela Así como está En la foto Y al ponerla En sí Cuesta Se dio cuenta Que tan pesado Estaba esa cruz Se dio cuenta Que esa cruz No era Cualquier otra cruz Se dio cuenta Que esa cruz Estaba cubierta Con sangre Del cordero Se dio cuenta Que esa sangre Estaba toda Embarrada De esa madera No es tan bonita Como se ve así Era algo duro Pesado Y un árbol Más que nada Y al comenzar A querer levantar Esa cruz Él comenzó En sus fuerzas Y querer levantarla Y dice Ay está pesada Pero comenzó A ver algo diferente Simón Esa noche Ese momento Esa tarde Porque ya estaba Oscureciendo A las 3 de la tarde Estaba ahí El asunto Y al comenzar A cargar Esa cruz De repente Dice Quizás prefiero Que me maten Pero es interesante Cuando tomamos Nuestra cruz Y ponemos la mirada No nosotros mismos Él comenzó A ver a Jesucristo Que estaba Enfrente de él Que estaba batallando Para levantarse Para caminar Pero había algo interesante En ese hombre Que él estaba viendo Y ese hombre Había una luz Que estaba brillando Fuerte dentro de él Y él decía Ay, ay, ay Y de repente Simón comienza a ver Y comienza a ver A Jesús Y de repente Comienza a cargar Esa cruz Delante de sus hombros En nuestras vidas Hay momentos Que luchamos Con cosas Que nos causan Que llegamos A nuestra rodilla Hay momentos Que no nos cuesta Otro más Que llegar A la rodilla Y depender Al ver a Jesucristo Para agarrarnos De él Y para poder Levantarnos Cuando entendemos Que podemos levantarnos No es en nuestras fuerzas Sino es en las fuerzas De que viene Del que nos estamos viendo A quien estamos siguiendo Al que nos está dando propósito Al que nos está dando vida Simón supo Que esa cruz Le costaba Y comenzó A caminar Con Jesús Al resto del camino Me puedo imaginar Que sintió Simón En ese día Cuando iba caminando En pos de él Y reconocer Que no era él Sino que era Dios El que estaba caminando En la persona de Jesús Iba él hasta temblando No dudo que haya tropecido Simón Y haya caído alguna vez ¿Hemos caído alguna vez? Creo que sí Tenemos experiencias Donde hemos dado El tope al piso Pero Dios dice Levántate Levántate Pon tu mirada en mí Porque no es en tus fuerzas Aún es en las mías En cual te estoy llamando Que caminas La cruz de Jesús Nos da poder Nos da propósito Nos da a donde vamos Si ponemos nuestra mirada En el Rey de Reyes El Señor de señores Y no en la nuestra Porque todos cargamos Una cruz Sea que lo veamos a él O no Vamos a cargar Una cruz Hay problemas Del día de hoy Cuando nadie más Lo sabe Más que tú Y él Y tienes que decidir Si vas a tomar Esa carga Tú solo Lo vas a definir O vas a depender De ese yugo Ese abrazo De Jesús Para decir Levántate Que yo camino Contigo Cuando reconocemos Que él nos ha prometido Vida Y vida en abundancia Es porque dice Yo estaré contigo Donde quiera Que tú vayas Es interesante Saber que podemos Ir hasta los cielos Como un astronauta Y ellos mismos Han reconocido Estar allá afuera Viendo Cómo se ve el planeta Y reconocen Oh Dios Son Qué grandes Tus maravillas Por más ateos Que sean Regresan Dándonos Qué precioso Qué poderoso Es esta creación De Dios Porque es evidente Lo que Dios hace El Señor Nos da su fuerza Él nos la da Sin límite Para lo que tengamos Que afrentar Cada día En el desierto Cuando sacó El pueblo de Israel Le daba De comer Cada día El maná Para ese día ¿Por qué Jesús dice Carga tu cruz Cada día Es porque dice Cada día Es un nuevo día Cada día Son nuevas Mis misericordias Cada mañana Y yo estoy prometido Estar contigo Y si dependes de mí Vas a caminar En éxito Conmigo Y aunque sea Ponga difícil No vas a ser tú Sino que yo voy A caminar contigo Y ya somos dos En uno Caminando Hasta adelante Dios tiene propósito Dios tiene propósito Dios tiene propósito Es interesante Que en la cruz Del Calvario Mientras Simón Caminaba Me puedo imaginar Que si yo Rubén Fuese Estado ahí Fuese sido Rubén Como yo hubiera Reaccionado Al ver A este hombre Que disfigurado Cual no se podía entender Como estaba parado Como seguía dando Un paso Que fuerzas Que era lo que Lo impulsaba Hacia adelante Pero había una luz Que brillaba Para Simón Y en ese momento Si yo tomo mi cruz Si lo sigo a él Puedo entender Que él está revelándose Para darme fuerza Él está revelándose Para que yo Sepa quien soy en él Que soy comprado Por su sangre Él nos perdona Nuestros pecados Él nos limpia Él nos restaura Él nos purifica Para santificarnos Para hacer una ofrenda Preciosa Para Jehová Para Jehová Dios su Padre Somos los escogidos De Dios Lo hemos estado Cantando hace rato Todos los cantos Es interesante Este mensaje Estaba en mi corazón Desde hace tiempo Pero como la música De Dios Pone todo En conjunto Dios lo lleva A ser Que es el momento Precioso Él nos ha dado Propósito Él nos está llamando A caminar Junto con él Para que entendamos Ese propósito Es de cargar Esta cruz Pero nunca va a ser En nuestras fuerzas Sino en las de él En la vida Tendremos problemas Él lo dijo Pero no desmayes Porque yo ya he Conquistado Yo ya tengo La victoria Dice Jesús Nos cuesta ¿Qué? Hacer Con esa victoria Que Jesús logró Recibirla Nos cuesta Hacerla nuestra Nos cuesta Simplemente ¿Lo hiciste Es por mí? ¿Lo hiciste Es por mí? ¿Estás seguro Que no es el otro? No ¿Lo hiciste Es por mí? Sí Cuando entendemos Que él todo Eso lo logró En la cruz Del calvario Ha sido Para cada uno De nosotros Y es por eso Que lo ha llevado Él fue la cruz Nada más Para darnos Salvación Eterna No nomás Para liberarnos Y aún Para sanarnos Si no Él fue la cruz Porque era La única Manera En que nos Podía restaurar Con papá Dios ¿Qué amor Es ese? Que dijo Yo pago El precio Por mi hija Y por mi hijo Y algunos Y algunos De nosotros Llegamos Ya a media edad A conocerlo Unos nos hemos quedado Todo el tiempo En su casa Y a la vez Todavía sí Batallamos Para conocerlo Aún así Él no deja De amarnos Aún así Él no deja De decir Ven a mí Ven a mí Ven en pos de mí Que yo te voy A dar descanso Que yo te voy A dar alivio Que yo soy El que te Permito Que vas Más allá De lo que Puedes aguantar Hay luchas Cual tú estás Viviendo En este día Que el Señor Dice Permíteme Ponerme Yugo Sobre ti Y caminar Contigo Porque esta No la puedes Hacer tú Solo Necesitas Que yo vaya Que vaya Silencio A tu lado Estoy caminando Contigo Yo sé Que es un martirio Sé que te tumbaste Y te caíste Y te duelen Las rodillas Te duelen La espalda Te duele Todo Pero él Siempre está Con la mano Como al principio Se mostraba Gabriel Put the last slide Lleva Mirábamos al principio Que se mostraba El cuadro De dos manos Se miraba El rostro De Jesús Y se miraba La paloma Del Espíritu Santo Aquí está Cuando Cuando los busqué Y lo hallé Me llamó Mucho la atención Porque era Lo que buscaba Quería algo Que representara Lo que significa Vivir en En Cristo Y cargar Nuestra cruz Si es que Cuando recibimos A Jesucristo Jesús Velar Todavía hay propósito Que mi hijo Quiere hacer En ti Todavía hay propósito Que mi espíritu Te va a levantar A volar Al aire Que nunca Has volado Trabajan juntos Dios Padre Hijo Espíritu Santo Están juntos En esta noche Con nosotros Él está Obrándone A través De la cruz Del Calvario Él simplemente Dice Tomadme Tu cruz Y sígueme Me recuerdo Del momento Cuando Pedro Teniendo Las intenciones Buenas Para con Jesucristo Jesús Estaba revelando Lo que el enemigo Quería hacer Y dice En Mateo 16 23 Mateo 16 23 Dice Su palabra Pero él Volviéndose Dijo a Pedro Quítate Delante De mi Satanás Me eres Tropiezo Porque no Pones la mira En las cosas De Dios Sino En las de los Hombres Sabías Que hay momentos Que tú estás pasando Difíciles En tu vida Y tus amigos Y tus Tus familiares O tú mismo Al verte En el espejo Dices Suelto mi cruz Ya no puedo Más Hay momentos Que vivimos Que ya no podemos Más Que decimos Ya mi vida La rindo Ya Voy a tirarla Ya No tiene Procaso Ya no aguanto Más Pero Pero ¿Qué es lo que Dijo Jesús A Pedro Apártate De mi Satanás Está hablando A Pedro Pero no Está hablando A Pedro Que estaba diciendo Sino que Las voces Del enemigo Que te sacan Fuera del propósito De Dios Para tu vida Pero era Uno de los Más Íntimos De Jesús Uno de los Tres Más Un gran Hombre De Dios Que Dios Levantó De nuevo Como lo Escuchamos En el servicio En la mañana Dios Nunca Nos deja Cuando ya Somos De Él Cuando ya Hemos cargado Nuestra cruz Con Él Cuando ya Hemos caminado Una milla Y no nos Deja En la segunda Es interesante Reconocer eso Si ya Hemos caminado Un poquito Con Jesús Significa Que Él No nos Va a abandonar En lo que Viene Él sigue Caminando Con nosotros Quizás No nos Demos cuenta De lo que Él está Haciendo Pero Lo está Llevando A cabo Tenemos Que aprender En cargar Nuestra cruz Para recibir Las fuerzas Para cargar Esa cruz Como Simón En ese tiempo Cargó la cruz Es que Nuestra mirada Está en Jesucristo Y solamente En Él Clamar a Él Platicar Con Él Orar Con Él Rendirnos Con Él Jugar Con Él Sabías Que puedes Jugar Con Jesús Porque yo Lo hago Todos los días Ando jugando Con Él Ay Señor ¿Cómo vas a sacar De esta? Que la acabo De arreglar Y él se pone A reír Y le da risa Ay mijo Pero en su amor Dice Estamos juntos No estás solo Tu propósito No se define En lo que tú Produces para mí Sino lo que yo Produzco en ti Mi carácter Dice Jesús Es lo que yo Revelar en ti Para los demás Simplemente pido Que tomes tu cruz Para poder Enseñarte Que me sigas Nos llama A seguir Creer sus mandamientos Y obedecerlos En la pared Tenemos dos De ellos We have two commandments That God has called us To make sure We observe Él tomó Él tomó los diez Y lo dice Si haces estos dos Cumples todos Los demás Él dice Amar tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Con todo tu ser Ese es el primero Y lo dice El segundo Es similar a ese Ama a tu prójimo Como te amas A ti mismo Ahí cuesta Cargar la cruz Porque prefiero Lidiar con mis sentimientos Que yo estoy contento A que esté Mi esposa Quizás contenta En lo humano En la carne Esa es la lucha Quizás mi esposa No Me aguante Tanto Pero gracias A Dios Sí Por su misericordia Y gracia Y su amor Él nos Cubre Él nos llena Él nos restaura Él nos levanta Él nos llama Al decir Recibeme Que te estoy buscando Recibeme a mí Si primero Necesitas que mi espíritu Te vaya Y te traiga Lo ha hecho Esta noche Te ha traído aquí No estás aquí Sin que el espíritu santo Ya te hubiera Tocado tu corazón Para que estuvieras Aquí en esta noche ¿Para qué te trajo El espíritu santo? Para que Reconozcas Que Jesús Quiere poner Su brazo Sobre ti Porque ese es El verdadero yugo Que Jesús Quiere Para contigo Y para conmigo No es pesado Como se ponen En esos Grandes animales Para moverlos Es liviano Es ese toque De brazo Decir Aquí estoy No estás sola No estás sola Tomar la cruz Cada día Es como ese maná Esa maná La gente Que quizás Como Rubén Que quería un poquito Extra para más tarde Que cuando ya llegaba La tarde Se daba cuenta Que se vea podrido Porque no era Intención Era más de lo que Verdaderamente necesitaba Tomar la cruz Es similar Es aceptar El amor De Jesucristo Es aceptar Su vida Como la tuya Es aceptar Que rindo Mi voluntad Para que tú Jesús reines Y tomas control De mi ser Dice El que no quiera Perder su vida Por mí La va a perder Por eternidad Pero el que la pierde Por mi casa Y por mi evangelio De que yo soy El único camino En la verdad En la vida Que yo soy El que doy propósito La va a recuperar Y la va a vivir Muy con éxito La va a vivir Aunque esté Un tornado A su lado Y lo traiga así No está desesperado Porque yo estoy en él Y está Dependiendo De mí hoy El día de hoy El Señor Tiene su cruz Para ti Tú tienes Esa cruz Que estás cargando Puede haber problemas En tu casa Con tus hijos Tus cónyuges Quizás Quizás las finanzas No estén bien Quizás Estén en escasez Pero Jesús dice Yo estoy Toma tu cruz Que estoy contigo Ven conmigo Que yo te doy Lo que necesitas Para vivir hoy Él nos está llamando A caminar de él Y depender de él Y en Lucas 11 1128 La palabra de Dios Dice Y él dijo Antes vienen aventurados Todos los que oyen La palabra de Dios Y la guardan ¿Cuánto tiempo pasamos En la Biblia Escudrinando la palabra De Dios? Ya no es como Un día antes Que cargamos Todos la Biblia En la mano Yo la uso En mi teléfono Que ahí lo dejé Lo tengo electrónico Donde quiere Y no tengo ya Escusa por no leer Y saber lo que Dios Tiene en su palabra Para este día Para mi vida Está ahí a la mano Solo requiero De que pause unos momentos Atravesa la pausa Hay que pausar Y llamar Señor te necesito Este es el día Nuevo que has hecho Hay nuevas cosas Que hacer Y llegamos A ese encuentro Que dice He decidido Seguir a Cristo Cuando decidimos Seguir a Cristo Cargamos la cruz Y no es tan pesada ¿Por qué? Porque la cruz Requiere que vengamos A ella Y entreguemos Nuestras ofensas Nuestros pecados Nuestras limitaciones Nuestras deficiencias Todo Como hace varias semanas Hice esta ilustración Si vas al espejo Y cuando vayas A la casa Tarde llegues A tu hogar Y si vas al espejo Y te comienzas a ver Lo más seguro Es que luego Vamos a ver Lo que no está bien En lugar de ver Lo que está bien Es la naturaleza Pecadora Que siempre quiere Que miremos Lo malo Y no lo bueno El reino de Dios Se ha establecido En tu corazón Y en el mío En tu vida Y en la mía Fuera de ahí El reino de Dios Es muy grande Pero en realidad No tiene el éxito Para Dios Padre Que Jesús quería lograr Si nosotros No nos entregamos De corazón a Él Hoy es una noche De reconocer Lo hemos alabado Lo hemos adorado Hemos experimentado Su toque De su espíritu En nuestro espíritu Y aún hay más Todavía Pero al cargar Nuestra cruz Nos da el derecho De poder venir A la cruz de Jesús Y descargar Todo lo que nos está Siendo pesado No es que tengamos Que seguir Con cargas Que no nos corresponden Con enfermedades Que no son nuestras Que son pasaderas Que Jesús quiere eliminar Hoy O si es un proceso Comenzamos a Regocijarnos En el proceso He aprendido Por situaciones En nuestras vidas Mi esposo Y gracias a Dios Tenemos ya 32 años De casados Hemos vivido Grandes experiencias En todos esos 32 años Pero puedo decirte Que en el día de hoy Estamos gozándonos Más que nunca En la voluntad Del Padre Porque estamos Aprendiendo A cargar nuestra cruz En este día Y ya no preocuparnos Por la de ayer Ni la de mañana Sino que la de hoy Nos llama Vivir En éxito Nos llama Decidir Seguir a Cristo La cruz Que Él nos llama A cargar Es simple Es decidir Pon tu mirada En Jesucristo Si vienen Los viles Pon tu mirada En Jesucristo Señor Muéstrame la salida Porque no la miro Él provee Él da Vamos a ponernos De pie El Señor Es increíble Él nos ofrece Él nos cuidó Y hoy Nos tomamos Nuestra cruz En esta noche Tomamos nuestra cruz Si no has Recibido A Jesucristo En tu vida Como tu salvador Hoy es tu momento Porque Él está Extendiendo sus manos Para recibirte Si estás luchando Con el peso De esa cruz Que te trae Cargada Que te dice No puedes Seguir más Hoy es tu noche Así como lo hicimos Hace rato Venir Venir al frente Y decirle Señor Vengo a ti A entregarte Esa carga Que no me corresponde A mi cargarla Jesús está aquí Para renovarnos Para salvarnos Para liberarnos Y para sanarnos Estoy agradecido De mi corazón Por tu vida Porque en esta noche Puedes haber estado En cualquier otro lugar Pero el Señor O insistes al Señor En querer venir Estoy agradecido Con mi Dios Por ustedes Y miremos Quizás no seamos muchos Pero miremos Porque un día Nos vamos a reír Cuando vamos a batallar Para encontrar Nuestro asiento No me han escuchado Es la realidad Él tómalo poquito Para hacer algo grande Jesús hablaba Sobre de agregarle Se me olvidó La palabra En la palabra En la palabra Least En el sueño Levadura Levadura Y se divide En tres partes La harina Con levadura Y después habla De que el pan Con la levadura Se va haciendo Más grande Yo dije Señor Porque dijiste Que se dividiera El pan En tres Y no en uno Solo Y comencé A entender Hay pan Que se puede Comer Solo En la primer Tercia De los años De tu vida Hay pan Que solo Se puede Consumir En la segunda Etapa De tu vida Vamos a decir Que viviremos Hasta los 90 Dios nos permite Lograrlo Pero los primeros 30 Es un Un pan Que él ya había Preparado Para que lo vivamos Y de ese Agarrar Pero en los siguientes 30 De 30 A 60 años Hay otro pan Donde dice De aquí Vas a Agarrar Todo lo que Necesites Pero luego Viene la tercera Parte Que dice Esta Es de 60 Para arriba Y quito Los 90 Digo Señor ¿Por qué Me lo describes De esta manera? Dice Porque Tal como Yo soy Padre Hijo Espíritu Santo Así he hecho Las etapas De la vida En mis hijos Quizás Como yo Te encuentras En la segunda Porción Hay unos cuantos Aquí que están En la primera Gracias a Dios Estás aquí En la casa De Dios En la primera Parte Como yo La viví Que me ayudó A preparar Y pasar Por cosas Que ahora Me están Ayudando En la segunda Parte Y gracias A Dios Por ello Porque Ya no puedo Comer De que Necesitaba Algo más Necesitaba Algo más Necesitaba Algo más Y dice Señor Lo tengo Para ti Y si te encuentras En la tercera Parte No te preocupes Dices Oh ya estoy Al final No Simplemente Estás Comenzando En el nuevo Porción Que él Tiene Para tu Vida Ese es Nuestro Dios Él no Lo Pascamos Desprevenido Él ya Ha planeado Tu vida Él ya Dice Estarás En la Segunda Pero yo Ya me estoy Deseando En la Tercera Dice No 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 Me dijo Vive La Segunda Que te va A preparar Para la Tercera Si Moisés Le tocó Cuarenta Años En Egipto Como Rey Y Príncipe Con Todo A su Disposición Pero La Segunda Etapa De su Vida Le tocó Solo A Tener Que Ir A los Montes Huyendo Pero Ahí Dios Le Provió Una Esposa Y Dos hijos Lo hizo Pastor De Ovejas Sin Saber Que Estaba Siendo Preparado Para La Tercera Etapa Donde Tenía Que Ir Sacar A Un Pueblo Que Se Había Comenzado Con 75 Personas Pero Se Había Multiplicado En 400 Años A Más De Tres Millones De Personas Y Dice Quiero Que Los Saques Quiero Que Los Liberes Quiero Que Me Los Traigas A A Mí Este Es Mi Dios Que Te Está Llamando Tu Vida Dice Toma Tu Cruz Que Yo Soy Contigo Soy El Dios De Ayer De Hoy Y De Mañana No Hay Problema Cuando Tú No Estés Pasando Que Él Dice Yo Tengo La Solución Él Está Aquí En Esta Noche Para Revestirnos De Su Gracia Y De Su Poder Y De Su Misericordia En Cualquier De Las Tres Etapas Que Te Encuentres Tu Dios Es Más Que Poderoso Para Llevarte Y Prepararte Para Lo Que Viene Cuando Moisés Vio Esta Salsa No Esperaba Escuchar La Voz De Dios Pero Cuando Ovió La Voz Lo Único Que Le Pudo Hacer Obedecer Esa Voz Quitarse Sus Andales Y Terarse El Piso Y Adorar Al Rey De Reyes Al Señor De Señor A Esto Hemos Sido Levantados A Esto Hemos Sido Restaurados A Esto Hemos Hido Para Caminar Para La Gloria De Su Nombre Esta Casa Es Para La Gloria De Su Nombre Tu Vida Es Para La Gloria De Su Nombre Y No No Importa En Qué Condición Te Encuentres El Señor Dice Estoy Aquí Para Caminar Contigo Estoy Aquí Para Llevarte Amar Estoy Aquí Para Decirte Que No Caminas Solo Loves Loves You Te Doy Humanidad Los Sabios Y De Los Entendidos Y Loves Puesto En Los Corazones De Los Humildes Y De Los Niños Que Prefieren Obedecerte Y Creerte Y En Esta Noche Señor Te Creemos A Ti Cuando Nos Dices Toma Mi Yugo Que Es Liviano Y Ligero Ven A Mi Si Estás Cargado Y Cansado Que Yo Te Haré Descansar Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Que Te Mueves Entre Nosotros Y Nos Revistes De La Gloria De Nuestro Dios Para La Gloria De Su Nombre Bendigo Tu Pueblo En Esta Noche Señor Gracias Por Sus Corazones Y Su Disposición De Venir Alabarte Y Adorarte A Rendirte Tributo Honra Gloria Y Honor Los Bendigo Señor En Tu Poder En Tu Nombre Jesús Declaro Tu Visitación Sobre Nuestras Vidas No Importa Donde Nos Encontramos Sé Que De Través De Tu Espíritu No Podemos Huir Péscanos Encuéntranos Ayúdanos A Levantar Nuestra Cruz Y Caminar Este Día Con Propósito El Día De Mañana Señor Nos Das Que Podamos Abrir Nuestros Ojos Y Contemplar Como Tú Nos Ves Con Ánimo Y Propósito De Un Nuevo Amanecer Para Caminar El Resto De Nuestros Días En Esta Tierra Como Hijos De Dios Por Medio De Tu Espíritu Santo Y El Amor De Tu Hijo Amado Jesucristo Ha Comprado Salvación Y Vida Eterna Bendigo Tu Pueblo Una Vez Más En Tu Nombre Jesús Amén Si Necesitas Oración Si El Espíritu Dios Te ha Tocado Y Gustas Pasar Al Frente O Pudir A Las Siervas Que Pasan Y Te Voy A Bajar Yo También Queremos Orar Contigo Con Propósito Porque Dice La Palabra De Dios Donde Dos O Tres Tienen Congregados Tu Nombre Estoy Donde Si Dos Se Ponen De Acuerdo Pueden Hacer Lo Que Pidan El Corazón De Dios Es Movido Cuando Dos Personas Se Ponen De Acuerdo Y Dicen Señor Aquí Estoy Los Demás Están Despedidos Si Gusto Vamos a Alabar Gracias Y me diste Nombre Yo soy Tu Niña Next week If you need To have Cancelation We will Have It For You So Don't Be Discouraged By That Thank You For Coming Once More And Me Me Dice Nombre Yo Soy Tu Niña La Niña De Tus Ojos Que Me Amaste A Mí Y Me Dice Nombre Yo Soy Tu Niña La Niña De Tus Ojos Que Me Amaste A Mí Y Me Dice Nombre Yo Soy Tu Niña La Niña De Tus Ojos Que Me Amaste A Mí Me Viste A Mí Cuando Nadie Me Me Amaste A Mí Cuando Nadie Me Amó Me Viste A Mí Cuando Nadie Me Amaste A Mí Cuando Nadie Me Me Amó Y Me Diste Nombre Yo Soy Tu Niña La Niña De Tus Ojos Que Me Amaste A Mí Y Me Diste Nombre Yo Soy Tu Niña La Niña De Tus Ojos Que Me Amaste A Mí Me Viste A Mí Cuando Nadie Me Vio Y Amaste A Mí Cuando Nadie Me Amó Me Viste A Mí Cuando Nadie Me Vio Me Amaste A Mí Cuando nadie me amó y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, a mí Me diste nombre, me llamaste Domingo 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 Domingo